¿Cómo están allá en Argentina? Un saludo para todos ustedes. Aquí estoy con mi compadre, el Hip Hop. Nos echamos una cascarita. Ganamos, ganamos. Le dimos una paliza a la Messi y Ronaldo. Nos divertimos muchísimo. Para la otra igual nos levantamos allá en Argentina. ¿Y cuándo va a luchar allá? ¿Te quiere ver la gente allá? Pues yo creo que muy pronto, seguramente antes de retirarme, me daré una vueltecita por allá. Pero señores allá en Argentina, a todos, que Dios los bendiga. Nos vemos muy pronto. Gracias, Juan. Gracias, mi hermano.